A partir del 29 de abril se realizará el pago del programa del Gobierno Nacional denominado Colombia Mayor. Así lo da a conocer la titular de la Secretaría del Adulto Mayor de la Juventud de la Inclusión Social de Barranca Bermeja, Sandra Galvis. Quiero informarle a los 5.900 adultos mayores beneficiarios del programa del Gobierno Nacional Colombia Mayor que se empieza a realizar este respectivo pago correspondiente a la nómina del mes de abril, desde el 29 de abril al 12 de mayo. Es muy importante que tengan en cuenta los elementos de bioseguridad, importante llevar su respectivo tapabocas, su gel, su alcohol, guardar el distanciamiento. Recuerden que cuidarnos es compromiso de todos. Los beneficiarios pueden acercarse a los 15 puntos autorizados para realizar el cobro de este subsidio en el periodo comprendido entre el 29 de abril y el 12 de mayo. Muy importante también tener en cuenta el pico y cédula correspondiente al día al que se acerquen a hacer este respectivo cobro de su cédula impar o par. Es importante tener en cuenta que la persona que se acerca a realizar el cobro debe cumplir con todas las normas de bioseguridad y las medidas de pico y cédula.